Es el momento de opinar, 971-112-1300, ¿qué le parece? Es que hay muchas lecturas. ¿Qué opina, por ejemplo, de la afectación social en algunos municipios, afectaciones comerciales, pero también estos derechos humanos que merecen ser respetados? Le dejamos las líneas abiertas para escuchar sus comentarios. Y, bueno, desde luego también importante no escuchar a quienes se encargan de estar muy al pendiente de la defensa de los derechos humanos. Es Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Pueblos de Oaxaca, de la entidad. Está rebasada la capacidad de las autoridades políticas efectivas. Elizabeth, bienvenida. Ciertamente los flujos migratorios han incrementado exponencialmente. Y hay que decirlo que la política migratoria de México no depende de México, sino de la política, de las políticas que implementa Estados Unidos. Por eso hemos visto un incremento exponencial de migrantes, de personas en contexto de movilidad. Precisamente porque pareciera que ciertas nacionalidades, cuatro nacionalidades para ser exactos, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues tienen prácticamente paso, una entrada libre en Estados Unidos. Entonces, son personas que la política de México ha decidido no retornarlas. No hay una política de retorno para estas cuatro nacionalidades en México. No hay una política de retorno y en ese sentido, bueno, entendemos el por qué. Pues muchos de estos países básicamente se están quedando sin habitantes, Elizabeth. Pero, ¿qué pasará? Digo, ¿cómo lo lees tú? ¿Qué pasa por la mente de personas que, por ejemplo, se arriesgan a venirse con familias, con bebés en brazos y a jugarse la vida? ¿Qué sucede con todo este flujo migratorio de personas, núcleos completos de familia, que vienen niños de en brazos, niños caminando y obviamente que han dejado todo? Resulta que, bueno, en otros países como en Centroamérica, como en Nicaragua, como incluso estamos hablando también de estados, países como Honduras, Guatemala. Pues obviamente, si nosotros tenemos problemas en México, pues ahí está como que a la quinta potencia, ¿no? También sus problemas. Entonces, para ellos, es decir, bueno, nos vamos a ir porque si aquí vamos a morir en nuestro país, nos da lo mismo morir en el camino. Lamentable. Lamentable que la realidad te lleve, ¿no?, a una necesidad tan fuerte de dejar tu país. Muchas gracias, Elizabeth, por tus comentarios. ¿Algo más que agregar? Claro que sí, con mucho gusto, Connie, y yo creo que hay que prepararnos en la oportunidad de poder ayudar y ser empáticos con todos los migrantes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Buenas noches. Y sí, vamos por la empatía con los migrantes porque también es un derecho, por supuesto. Tengo información aquí en las breves locales. Tengo información aquí en las breves locales.